La quema de un campo sorprendió a los frienses. El fuego cubrió una zona desmontada que llegó hasta cercanías del parque industrial, lo que alertó a los vecinos y a los automovilistas que pasaban por la Ruta Nacional 157. El fuego cubrió una zona desmontada que llegó hasta las cercanías del parque industrial, lo que alertó a los vecinos y a los automovilistas que pasaban por la Ruta Nacional 157. La sorpresiva quema, que cubrió una importante extensión de un campo cercano a la ciudad de Frías, generó sorpresa y preocupación en los últimos días a los vecinos de la zona. La enorme columna de humo en el cielo al noroeste de la ciudad encendió una luz de alerta tanto en la comunidad como en los automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 157. Finalmente, las llamas se fueron reduciendo de forma natural. Por las noches, durante los días lunes y martes, el resplandor en el cielo fue notable, aunque en las dependencias policiales no se habían notificado la existencia de ningún tipo de accidente o daño. En ese sentido, se determinó que se trataría de un campo, el cual había sido desmontado en una amplia franja y que por razones de las fuerzas de seguridad no pudieron establecer que se habría quemado una amplia proporción del mismo, especialmente el sector que fue trabajado por las máquinas. Hasta última hora de la noche de este martes, las llamas habían reducido considerablemente su proporción hasta el momento de consumirse en su totalidad, reduciendo un considerable terreno a simples cenizas. Gracias. 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 Gracias.